del día recordando que existe un Dios que vive, vive en nosotros y que está ahí esperando como que hello, hello. Y que es por su gracia. Me das un chance para darte el mensaje, me puedes escuchar, puedes detenerte en esta agenda que andas al trote, te puedes sentar a hablar conmigo para yo decirte cómo solucionar el problema que estás viviendo y que estás experimentando. O sea, existe una voz que nos dirige por dentro, que va más allá de los que dicen es la voz de tu alma. No, sí, no es que tanto como que el tema de la voz de tu alma. Yo diría que es el espíritu de Dios mismo hablándote dentro de ti, conectando con tu alma para que tú puedas dar los pasos correctos, tomar las decisiones correctas y para que tú puedas vivir en plenitud, que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ese es realmente el reino de los cielos aquí en la tierra. Sí, Dios nos quiere prosperar en todas las áreas de nuestra vida como prospera nuestra alma. Y si nosotros nos nosotros pudiéramos o lograr descansar en la gracia de Dios, nosotros estemos en donde estemos, en el proceso que tengamos que vivir, por donde tengamos que pasar, vamos a hacerlo en paz y confiados porque descansamos en su gracia, en su favor. Descansamos en que los ángeles del cielo nos cuidan, nos guardan, nos llevan en sus alas para que nuestro pie no tropiece en piedra. Mira qué lindo este versículo bíblico. O sea que ni siquiera tenemos que tropezar porque los ángeles del cielo están disponibles para llevarnos en sus alas para que esto no ocurra. Yo hoy invito a nuestra audiencia a que le dé la oportunidad a Dios de reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador, de entender que nadie va al Padre si no es a través de Él, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que den la oportunidad a que hoy la gracia de Dios los arrope para continuar en esta etapa de la vida. Porque esto es solo una etapa. Estamos aquí siendo moldeados, siendo, viviendo, pero podemos vivir bien porque Dios quiere que lo hagamos bien. Esta vida es pasajera. Ya viene una vida, una promesa mayor y más grande, que es en la eternidad, la presencia de Dios en nuestra vida para siempre. Y de eso se trata, de disfrutar la plenitud de la vida que Dios quiere aquí que tengamos nosotros en la tierra, pero también de recibir su herencia para siempre, que es en la eternidad. Vamos a poner un escrito que está en la Biblia. Vamos a ver si lo logro leer desde aquí porque la luz no me ayuda. Los que se aferran a la ley para salvarse están bajo la maldición de Dios. Las escrituras dicen claramente, malditos lo que quebrantan cualquiera de las leyes que están escritas en el libro de la ley de Dios. Salta a la vista, pues que nadie jamás podrá ganar el favor de Dios por obedecer la ley, porque está escrito, el que haya la vida, la haya solo porque confía en Dios. La ley, en cambio, no se basa en la fe, ya que dice que para tener vida hay que obedecer a las leyes de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley tomando sobre sí mismo la maldición por amor a nosotros, porque dicen las escrituras que maldito es aquel que fue colgado o que es colgado en un madero. Anteriormente, eso está en el libro de Gálatas 3, lo pueden leer ustedes mismos a partir del 10, que anteriormente era una forma de cómo castigaban a la gente que no obedecía, que cometía errores, que cometían falta. El pecado era, para dejar una palabra más fresca, era todo aquel que hace algo fuera de la ley. Comerme el semáforo, insultar a alguien, que otras cosas. Sí, hay leyes, por lo que diríamos, no, leyes de afuera y también las leyes en contra de nosotros, como es estar alimentándose mal, estar cometiendo adulterio, fornicación, porque es que lo vemos como algo, digamos, Dios lo que quería era cuidar tu cuerpo de que no estuvieras contaminándote de enfermedades, que hay una conexión también espiritual, invisible, cuando tú estás con otra persona a nivel de intercambio, si se puede decir así, de energía. Entonces, lo que porta a esa persona buena te lo puede pasar a ti, pero lo que porta malo también. Entonces, una mezcla de todo un poco, tú te mezclas, o sea, eso es un desastre. Y después tú dices, pero ¿por qué mi vida cada día va peor? Pues porque sí, porque estás tú alineando tu espíritu y tu alma, la estás uniendo constantemente con gente, con gente, con gente, cuando vienes a ver lo que tienes, un desastre ahí emocional, interno, espiritual, y todo eso repercute después en tu salud, porque se manifiesta también en tu cuerpo físico. Entonces, empiezan a venir las enfermedades, empiezan a venir todas estas cosas, y Dios lo que te quiere es guardar para que tengas una vida sana, balanceada, que seas longevo, que tengas longevidad, mira, que puedas disfrutar de todo lo que puede disfrutar un cuerpo sano. Literalmente, anteriormente, nosotros no moríamos, pero ahí viene esta parte que la cumple es solamente un ser sobre la tierra, que fue Cristo cuando resucita, y Él nos promete que vamos a resucitar junto con Él, sí, este cuerpo se va a ir, pero vamos a volver a resucitar. Él lo hizo, nosotros lo lograremos a través de Él a su tiempo. Entonces, hasta eso, hasta la muerte, pudo Dios, a través de Jesucristo, vencer. Entonces, aquí tenemos que entender que no es que la ley, ah, no, entonces ahora el Antiguo Testamento no funciona, deja de existir, vamos a sacarlo del medio. Entonces, no, de eso no se trata. El Antiguo Testamento nos enseña muchísimas cosas, y de hecho, ahí cuando entonces tú entiendes el amor de Dios, comienzas a tratar en lo más posible de mantener una vida correcta, una vida, digamos, perfecta, pero perfecta a través de los ojos de Dios. O sea, buscas cada día ser mejor, y no pones por excusa, ay, es que, tú sabes, hay gente que camina por la vida sin conciencia, llevándose por delante lo que sea, no le importa lo que sea, nada, o sea, viven sin realmente esa empatía humana para con ellos mismos y para con la humanidad. O sea, de verdad que es, es que yo digo, guau, cómo puede una persona vivir tan vacía, siendo tan egoísta, sumergidos en sus propios yo, en su propio egoísmo, porque yo lo quiero, porque yo me lo merezco, porque así es, porque así soy, porque así, y se olvidan de que esto es algo más grande, que somos, somos un equipo llamado, llamado comunidad, familia, llamado, digamos, el pueblo de Dios. Y con referencia al pueblo de Dios, quería hablar un punto aquí muy específico, porque sí, en el comienzo, Dios comenzó con un plan. Dice, bueno, pero ¿por qué el sacrificio? ¿Por qué tanto cuento de sacrificio? Bueno, algún día entenderemos por qué Dios mandaba sacrificar a los, literalmente siempre era como un cordero, ¿no? Sí. Un cordero, y por qué manda a él a sacrificar, y por último concluye este sacrificio con un solo, un sacrificio para siempre, que fue el cordero de Dios. Cristo, ¿verdad? Manifestado, hombre, el portador de la gloria de Dios, enviado a la tierra para de una vez por todas acabar con esta película eterna que tenía Dios con la humanidad. En el origen hubo una separación. Estas dos personas estaban en un territorio que era el Edén, ¿verdad? Y de ese territorio iban a ser el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Qué sucede? Caín mata a Abel. Abel sale del lugar donde era el origen. Y dice la Biblia que Abel sale, no sé si tengo por ahí el escrito del pasaje, no sé si lo puse, se lo tengo ahí en pantalla, Silvia. Ok, ya. Vamos a leerlo para que ustedes mismos vean qué pasó aquí en esta historia. Como ustedes saben, Dios me envió a ustedes, a los gentiles, y yo honro este servicio porque ellos, a los gentiles predico para ver si así pongo celosos a algunos de mi propio pueblo y si logro que alguno de ellos se salve. El que Dios diera la espalda a los israelitas significó la reconciliación entre Dios y el mundo. Por eso su restauración será como si un muerto volviera a la vida. O sea, aquí estamos viendo, realmente este no era el pasaje, pero igual que ya se puso, aquí estamos viendo que Dios, ¿verdad? Había un plan original que era con los israelitas, pero basado en que hubo, digamos, una mezcla de razas, Dios agarró y dijo, voy a salvar al mundo entero. O sea, ya en el comienzo hubo un sacrificio que Dios, para vestir al hombre, que dijo que estaba desnudo, Dios le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y por ahí empezó el diálogo, el arroz con mango del ser humano, tuve miedo, empezaron todas estas emociones que tú dices que no estaban anteriormente. Cuando comen del árbol del conocimiento, que se le abren los ojos, entonces bajo una trampa, la gente le dice, no, la serpiente, que se ve como muy fábula. Pero realmente aquí, literalmente, lo que sucede es que se le aparece Satanás a la mujer, le metió un cuento que le comió el coco, ella no cubierta con sus espaldas por el marido, que debía estar allí gobernando como Dios manda, ella le propone al marido, el marido le agarra y le escucha el cuento, le faltaron pantalones, esta es traducción, versión venezolana, yo le diría. Le faltaron los pantalones, no tuvo la autoridad, el dominio, bueno, lamentablemente pasó lo que pasó y el hombre se desconectó del origen, del plan de Dios y del mismísimo Dios. ¿Cómo estaba Satanás por ahí? Recuérdense que también la Biblia dice que Dios, en la lucha que hubo en el cielo con los ángeles, que el ángel más bello que había en el cielo se traicionó a Dios, Dios lo descieló y llegó aquí a la tierra y allí en ese tiempo fue donde él agarra y llevó y cayó en tentación los primeros hombres, personas, parejas creadas por Dios, Adán y Eva. Y cuando Caín, porque Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel, Caín comete el error, también ya empezó por ahí o vienen otras consecuencias, Caín mata a su hermano y entonces Caín se alejó de la presencia de Dios y se fue a vivir a la región de Not, tierra de los errantes, al oriente del Edén, o sea, ya él sale de allí. Caín tuvo relaciones con su esposa, la cual quedó embrazada y dio a luz a Enoch. Caín fundó una ciudad y le puso como nombre Enoch en honor a su hijo. Por aquí viene otra descendencia, esto es un tema para otro programa, donde allí viene y crece una gente que no eran los del origen. Entonces, como nos mezclamos en la raza, ahí es donde llegan los gentiles, que Jesucristo dice, ya es tiempo, ya sabía que era el tiempo, porque él empezó a hablarle a los gentiles. Él ya no le estaba dando el mensaje solamente a los israelitas, sino que se cumplió lo que Dios le pidió. Quiero que vayas al mundo y le compartas mi mensaje al resto de la humanidad, porque él quería que todos regresáramos a ese lugar seguro, que es su presencia. ¿Por qué? No sé qué otros lugares son inseguros. Lo único que yo les digo es que este lugar es aquel lugar que todos estamos queriendo anhelar. Porque yo llego a esta conclusión. Hay un lugar en el cual nuestra alma anhela estar, que es en el lugar de la paz, de la abundancia, de la tranquilidad. No de la riqueza, porque sí, Dios promete riqueza, pero es que hay mucha gente que tiene riqueza y lo que está es reventado por dentro. Entonces, es un lugar donde hay paz, donde hay amor, donde encuentras armonía, donde encuentras tranquilidad, reposo, donde encuentras y te encuentras con esto tan lindo que es el poder de Dios en tu vida, que comienzas a manifestar templanza, benevolencia, dominio propio. O sea, ese es el verdadero lugar, ¿no? Y sí, hay otros lugares, pues mira, sigamos buscando. Aquí el hombre está buscando territorios, planetas y todo esto. Pero miremos hacia adentro y comencemos. Y el lugar secreto está dentro de ti. Comencemos a conquistarnos a nosotros mismos, encontrarnos con ese Dios maravilloso dentro de nosotros, porque Dios lo dice en su palabra, está dentro de nosotros. Entonces, este lugar donde promete Dios que Cristo se lo pudiera compartir a la humanidad, que viene que los gentiles, que eran personas no judías, dice la definición, eran paganos o extranjeros, que eran considerados, se le consideraban paganos porque no conocían al Dios verdadero. Entonces, ¿qué dioses andan por ahí por fuera? ¿Qué creencias andan por ahí por fuera? ¿Qué filosofía, en qué filosofía estás basando tu vida? ¿En qué plataforma estás montando tu fe? Entonces, la fe nada más viene por el único, el único que viene por la gracia. Esa es nuestra herencia. Y bueno, el mensaje de Dios dice, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, este mensaje hablado que portaba Jesucristo y este manual de vida que tiene mucha información, que no nos las podemos perder. y que sí, no sabemos, yo no voy a, yo digo, si nos ponemos a hablar de este tema, son dos, tres, cuatro programas y tengo que traer teólogos aquí a la mesa. Y profundizar. Y profundizar, pero sí, aquí lo dice, él fue a otro territorio, se unió con una mujer en otro territorio, que era de otro lugar, que no era del Edén, del origen, lo primero que había hecho Dios. Pero Dios es tan lindo que, Silvia, si quieres vuelve a poner el último escrito que pusiste. ¿El de Caín? Ajá. Bueno, el último. Oh. Ah, perdón, el penúltimo. Y dice, y el que Dios diera la espalda a los israelitas, israelitas, significó la reconciliación de Dios y el mundo. Por eso su restauración será como un muerto que vuelve a la vida. Eso fue lo que le ocurrió al hombre en el Edén. Murió en su espíritu, desconectado con Dios. Y hay mucha gente que está caminando por ahí, por fuera. Sí, Nancy, qué feo que se ve, se escucha duro. Sí, que están caminando muertos. Muertos en su desconexión con Dios. Seres humanos sin el alma conectada al Padre, al origen. Y yo quisiera hablarle a todas esas personas que tal vez nos están escuchando y dicen, no, pero es que mi vida es un desastre. De verdad que yo estoy cometiendo muchos errores. Hasta te sientes pecador, porque somos pecadores. Yo quiero llevarlos al pasaje bíblico donde Jesucristo dijo, iban a apedrear a una mujer y Jesucristo fue a salvar a esta mujer, que aún estando en pecado, Jesucristo llegó a su encuentro. Ella no era una santa, ¿ok? Ella era culpable, su pecado era real. Pero aún así, en ese momento, Jesucristo llegó a su encuentro. Y no conforme con eso, Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Esto ocurrió en la Biblia, es una historia bíblica, pero yo estoy tan segura, Nancy, que si hoy Jesucristo viene y dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, aún todavía no hay quien pueda lanzar la primera piedra, porque nadie está libre de pecado. Entonces, si tú eres una persona que sientes que no te puedes acercar a Dios por tu pecado, yo quiero decirte que Jesucristo vino por pecadores, no por los sanos. Vino por ellos. Que las iglesias están llenas de personas que están enfermas, que están en busca de una reconciliación, de una sanación, y que han entendido que a través de Cristo esto es posible. Entonces, hoy yo te invito a que empieces a leer la palabra de Dios, empieces a pedirle a Dios tu sanación, tu salvación, tu restauración, restauración, el que Dios te reconecte con ese propósito con el que Él te colocó en el vientre de tu madre, y que puedas vivir una vida plena y saludable, si se puede, porque Él nos quiere prosperar en todas las áreas de nuestra vida, como prosperan nuestra alma. Porque para Dios lo más importante es nuestra alma. De hecho, cuando el enemigo zarandió a Hock, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Lo puedes hacer con él lo que quieras, pero no puedes tocar su alma, porque esa es nuestra alma y nuestro espíritu, es del interés de Dios, es lo que a Él le interesa de nosotros. Entonces, yo te invito a que no te sientas culpable. Sí, ciertamente, nosotros debemos renunciar al pecado, pero yo estoy segura que la única forma de que un ser humano pueda renunciar al pecado o pueda decir, mira, me voy a tener de cometer esta falta, es simplemente por amor a Dios. Cuando tú amas a Dios, tú vas a poder, y si no aún amando a Dios, porque yo amo a Dios y sigo pecando, ¿entiendes? Entonces, aún si tú amas a Dios y sigues pecando, yo te invito a que confíes en Él, a que confíes en la gracia, a que confíes que aún así Jesucristo va a llegar a tu encuentro en medio de tu pecado y te va a salvar y te va a defender y va a decir, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra y tú vas a ser librado como fue librado aquella mujer. Porque la palabra de Dios dice que no pasará, que la misma palabra de ayer, hoy y siempre, que todo pasará menos la palabra de Dios. Entonces, esa palabra sigue viva, sigue vigente y está disponible para todo aquel que ha de creer. Sí, fíjense que de verdad que esto es una respuesta al amor incondicional que llegamos a empezar a sentir de parte de Dios en nuestras vidas. El querer obedecer es una respuesta, una respuesta de entender, entender que me ama, me ama de forma incondicional y que no tengo otra cosa en mis brazos y en mis manos que entregar ese amor que yo siento que recibo de parte de él, darlo de regreso. Entonces, ahí es donde viene uno a querer transformar aquellas cosas en nuestras vidas que sabemos que el total nos están haciendo mal. Nos están haciendo mal y es dar esos pasos pequeños, pero agradables, ¿verdad? Estar conscientes que es para el bien y que a su vez, bueno, es nuestra forma de responder y de agradecer de regreso, ¿no? Eso es estar agradecido cada día. Y sí se convierte, yo no usaría la palabra una lucha constante porque cuando tú estás haciendo algo por amor, por amor no lo tienes que ver como una lucha, pero sí es un trabajo de una nueva creación de hábitos, de cambios de conducta, dice que la palabra arrepentimiento es enderezar tus pasos y no volver a cometer, o sea, no seguir, ¿no? Es como cambiar de rumbo y no mirar hacia atrás. Entonces, todo esto ocurre de una forma maravillosa y es algo que no entendemos, pero sí se empieza a complementar y lo empezamos a ver manifestándose en nuestras vidas y lo que éramos antes miramos hacia atrás. Bueno, si normalmente se puede hacer, nosotros estamos queriendo cambiar muchas cosas a nivel conductual y los terapistas y los psicólogos logran, ¿verdad? Hacer estos cambios de actitud y de hábitos en nosotros para hacer cada día mejor. Imagínate el poder de Dios dentro de ti obrando, ¿no? A favor de esta transformación que no digo que está fuera, que está de más estar con un especialista, a un psicólogo, sí, pero cuando tú trabajas eso de las manos, porque yo les voy a decir una cosa, en mi proceso personal, yo sí me dejé dirigir por la voz de Dios. A mí me dicen, pero ¿cómo lo lograste? ¿Cómo pudiste hacer esto? Si te mandaron a tomar ansiolíticos antidepresivos de por vida, ¿cómo pudiste tú transformar esto que parecía imposible? Pues, ¿saben qué? Yo guardé silencio, yo me metí con Dios y yo cada cosa que, o sea, todo fue como que bajó direccionado por Dios y me regaló toda la información y empecé yo a buscar, investigar, aplicar en mi vida y todos los días empecé a ver resultados y empecé a ver cambios y no solamente eso, yo logré, porque la gente también me dice, o sea, no, pero sí, yo estuve con terapista, yo todavía en lo que yo misma me tenía que aprender a mí misma, pero me acompañé porque en esos momentos no iba a tomar yo de mi propia medicina, sí, me acompañé con personas idóneas, ¿verdad? Estuve en consejería, estuve con terapista, caminé al lado de gente sabia, me cuidé la alimentación, me cuidé mi actividad física, cuidé muchas cosas, fue un conjunto de muchas cosas, pero yo también me conecté con Dios, yo no dejé de buscar la guía de Dios, no solamente en eso, sino que busqué la oración, me tocó hacer un proceso que yo lo trabajo con mi gente cuando estamos en el taller, es un acto de renuncia y un acto de reconocer, nosotros tenemos que abrazar y aceptar que somos pecadores, que erramos, ¿verdad? que tenemos esas partes, como lo dicen las sombras en nuestras vidas, pero no resignarnos a tenerlas para siempre, y que así soy y así me quedo, no, podemos ir transformándonos día a día, la Biblia dice que nosotros tenemos el poder de transformar nuestra vida, nuestros pensamientos, los podemos modificar y la ciencia lo confirma por la neuroplasticidad y el poder de la palabra en nuestras vidas, ese mensaje, ese verbo hablado, tiene la capacidad de sacar de lo más profundo de nuestro ser eso que hemos codificado dentro de nosotros con mentiras que nos venden allá afuera, mentiras que nos hemos creído de este sistema, de lo que nos enseñan, de lo que vivimos, nos experimentamos con el mensaje del amor de Dios, y ahí es cuando nuestras vidas realmente comienzan a cambiar, y eso para mí fue, o sea, si me preguntan los resultados, que el médico mismo me decía, bueno, yo, venga para acá y siéntese conmigo, y él se reía, pero es verdad, siempre fue una dinámica muy bonita, pero él llegó a entender que sí, que existe el poder de Dios, la vida de las personas para crear maravillas, entonces, les invitamos a abrir su corazón, verdad, su entendimiento, todos sus seras, a aceptar que este, Dios más allá de quererte a ti cumpliendo reglas y normas, y que te estés autocastigando, hoy volví a cometer el mismo error que nos pasa siempre, que se siente como igual cuando estás haciendo dieta, y echaste a perder todo lo que venías haciendo, porque no aguantaste la tentación, de comerte un plato fuera de orden, y bueno, sí, esos saboteos que nos hacemos nosotros mismos, sabes que, esto es vivir, pero ya vivir consciente, que tú tienes un Dios dentro de ti, que te ama y que te acepta tal como tú eres, te acepta con tus errores, y que no tienes que hacer nada, tú no vas a poder hacer nada, nada, para tú ser amado por Dios, porque ya Dios te amó a través de Jesucristo en tu vida, a través del Salvador que envió a la tierra, para poder rescatar a todos nosotros como lo vieron, ustedes lo leyeron, eso no es una palabra inventada por mí, ahí estaba escrito, él vino a, él vino por todos y para todos. Sí, yo quiero cerrar con este versículo bíblico que dice, Hebreos 4, 416, dice, que acercaos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos, o sea, que tenemos que confiar en Dios, yo les invito a que confíen en Dios, en que le den una oportunidad a Dios, de entrar en sus vidas, y que Él pueda transformarla, Dios va a hacer una obra en cada una de las personas que hoy empiecen a confiar en Él, pero en mi crisis existencial, después de la experiencia que viví, yo tuve que recuperar mi confianza en Dios, y cuando tú confías, cuando tú tienes, o sea, esa confianza, esa palabra confianza, en tu padre, en abrazar y reposar, en que puedes confiar con los ojos cerrados en Él, mira, ahí apaguen la luz, porque lo que se siente es un reposo tan grande, la vida agobiada, esta turbulencia que nos manifiestan, las situaciones por las cuales pasamos, te hacen vivir en paz, y pasar el proceso, pero en paz, y de verdad se logra, es recordando que tenemos a Dios, y que tenemos que volver a confiar, porque se nos ha olvidado, se nos ha olvidado, y me preguntas, ¿cómo se siente? Bueno, no sé, cada uno de nosotros puede tener una pareja, y trata de sentir por lo menos, qué horrible es vivir al lado de una persona, en la cual tú no reposas, y que puedes confiar en esa persona con los ojos cerrados, no se vive en paz, no se vive, vive en una angustia, entonces, si con una persona que tienes al frente, sientes y experimentas este revolucionario, imagínate, el no tener consciente, de que tú puedes confiar en Dios, Dios no te ha fallado, ni te va a fallar, Él no es el responsable, ni el culpable, de las cosas que han pasado en tu vida, aquí hay cosas mayores, en las cuales por eso yo te digo, nos tenemos que hacer responsables, posiblemente no fue tu culpa, pero ya tú eres una persona, que usas la razón, y estás entendida, y poder perdonar, y dejar atrás, y olvidar, para tú vivir, lo que hoy te presenta la vida, sanar tu pasado, abrazar tu presente, y entender que, que por medio de Dios, a través de Cristo, podemos vivir, la vida plena y abundante, que Él tiene para ti.